Estamos en Esdiario con Arón Rivero, el exsecretario general de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Arón, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Fenomenal estamos. Hoy es un día de alegría para nosotros. Exacto, porque JUPOL, vosotros estáis de enhorabuena, finalmente, la ley de inseguridad ciudadana como la Tildais, pues evidentemente, como ya todo el mundo sabe, es de máxima actualidad, no sé, pero finalmente, lo que llama la atención es que parece que los que más critican esta ley o de alguna forma los que están más apenados de que no se hubiera aprobado, pues son, por ejemplo, Gabriel Rufián y compañía. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la posición de cada grupo político? Bueno, ya quedó clara la posición que tenía cada partido político el otro día en la Comisión de Interior y pudimos observar, pues como contra todo pronóstico, pues partidos de corte radical, pues apoyaron directamente la reforma que nosotros, o sea, apoyaron la no reforma, mejor dicho, que nosotros estamos en contra de la ley de seguridad ciudadana. Nosotros entendíamos que es una reforma muy lesiva, que en los términos en los que se pretendía modificar podía atacar directamente a los policías, al principio de autoridad que tenemos, a nuestra actividad diaria para proteger al ciudadano y, en definitiva, atacaría a la seguridad de todos los ciudadanos. De hecho, de eso me gustaría hablar más en profundidad. ¿Cuáles son los aspectos más lesivos que proponía, bueno, pues esa ley de seguridad ciudadana? Claro, se está hablando, se comentó mucho el tema de convertir a los policías y guardas civiles en taxistas, ya que, bueno, pues se rebajaba mucho la capacidad o el tiempo para identificar a un posible delincuente, o un sospechoso. ¿Hasta qué punto esto era así? Bueno, el primer escollo que nosotros veíamos de esta ley es básicamente que no ha contado con el apoyo de los técnicos en seguridad pública, que somos los policías y los guardas civiles. No tuvo la mínima deferencia el gobierno de haber preguntado a los que diariamente aplicamos esta norma. Esta es una de nuestras normas más utilizadas en el día a día y no entendíamos cómo es posible que el Ministerio del Interior, que al final desde el que dependemos, no tuviera ni una mínima deferencia en decirnos, mirad, vamos a modificar esta norma, queremos modificarla en estos términos. Vosotros que sois los que utilizáis la norma a diario, que sois los técnicos en seguridad en España, darnos vuestra opinión. No nos permitieron. Nosotros aún así conseguimos en el año 2021 unificar a todos los cuerpos policiales que existen en España, desde policía local a policía nacional, guardia civil, autonómicos, bajo una misma pancarta. No sé si recuerdas que hicimos una manifestación que fue multitudinaria, llegando a los 150.000 policías. De hecho, estuve ahí cubriéndola. Y bueno, pues a raíz de esa manifestación conseguimos hacer un trabajo técnico que les pusimos a todos los grupos parlamentarios, como no puede ser de otra forma, también al gobierno. Y bueno, pues francamente nos congratula el hecho de que el gobierno no haya cedido en los postulados que nosotros entendemos que no debería ser. Esta ley ataca directamente al principio de autoridad. Como bien decías tú, en esta norma nos obligaban a hacer de taxistas a las personas que identificábamos. Imagínate en una demarcación de guardia civil que puede llegar a tener 80 o 100 kilómetros de arra redonda. ¿Cómo es posible que con la falta de efectivos que tenemos actualmente el gobierno pretenda hacernos perder tiempo en una persona que va a identificar que por motivos de haber incumplido alguna norma o estar en previsión de hacer algún delito, nos lo tengamos que llevar a una comisaría o a una comandancia de la Guardia Civil, a un puesto de la Guardia Civil, a identificarlo y luego llevarlo en dos horas, que es materialmente imposible, y luego encima lo tenemos que llevar. Pero bueno, no solo. Porque lo que aludía, por ejemplo, Guardia Civil es incluso los que he entrevistado, que están más en zonas rurales, a veces está muy alejada la comandancia, digamos, el cuartel de donde se detuvo, bueno, se retuvo, mejor dicho, a ese posible delincuente. Y claro, ya en el propio trayecto hasta llegar al cuartel, pues ya pasa muchísimo tiempo. Es decir, es que es materialmente imposible en muchos casos, sobre todo en las zonas más rurales, identificar en ese corto periodo de tiempo, como proponía el gobierno de España, pues a posibles, sospechosos en muchos casos. Efectivamente, es materialmente imposible. Es que no tenemos tiempo material en recorrer una distancia de 60, 70, 80 kilómetros, en ir, volver, realizar las investigaciones oportunas, que en esos puestos encima, pues no cuentan con los medios que podemos disponer aquí, a lo mejor en Madrid, en una comisaría de policía de Madrid, en una comandancia en Madrid. Lógicamente aquí tenemos todas las aplicaciones técnicas que tiene la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a disposición nuestra. Pues hay en núcleos rurales o en poblaciones más pequeñas que no tienen todas las aplicaciones. Entonces es que era materialmente imposible. O sea, nosotros no entendíamos esa limitación de horario. Bueno, otra de las cuestiones relacionadas con este asunto es el tema de la grabación, ¿no? La gente dice, mucha gente dice, pero es que, claro, es que no se quiere que se graben las actuaciones policiales. Bueno, todo lo contrario, o sea, vosotros mismos, los policías de Guardia Civil, pedíais, de hecho, las cámaras, ¿no? O sea, que llevárais cámaras para poder grabar las actuaciones policiales, lo que no queréis, evidentemente. Y esto es algo que se está viendo cada vez más por desgracia, es que las personas graben actuaciones policiales y que luego las difundan por redes sociales. Y lo digo por desgracia porque cada dos por tres ahora vemos en TikTok, en redes sociales, grabaciones de actuaciones policiales, lo cual es una barbaridad absoluta, además de ilegal. Efectivamente, lo que pretendía esta norma no era solo que se permitiera grabar nuestras imágenes, sino que se permitiera difundir las imágenes de todos los policías. O sea, eso pone en riesgo la vida de cualquier policía, de mis familias, de mis hijos, de mis hijas. Lo que no entendemos es que sea necesario el requisito de que se ponga en grave riesgo la vida del policía o la de su familia para poder hacer frente a una posible sanción por de eso la ciudadana. Oiga, es que si se pone en riesgo mi vida, ya es un delito. O sea, el poner en riesgo la vida de una persona ya es un delito. ¿Vale? Y que pretendan ahora con esta reforma, pues, pues, el difundir libremente y manipular vídeos de intervenciones policiales, como tú bien apuntabas, nosotros lo que pedimos es que nos permitan llevar una cámara de seguridad aquí y que podamos nosotros grabar todas las intervenciones que hagamos y si se comete algún tipo de irregularidad ya rendiremos cuenta, no pasa nada. Si es que ya tenemos esas herramientas a nuestra disposición, cuando un policía hace algo que está fuera de lugar, pues, está el juzgado o está nuestra ley de régimen disciplinario, que es la que se nos aplica. Pero esto es ponernos públicamente y sin necesidad ninguna, desde luego. Bueno, ahora, tras este éxito de Jupol, bueno, continuáis también con vuestras reclamas, con vuestras exigencias, ¿no?, de siempre, habituales y que, por desgracia, el Gobierno, pues, no se hace ni caso. La equiparación social, por ejemplo, con las policías autonómicas, la jubilación a los 59 años, ¿váis a hacer manifestaciones, digamos, vais a, bueno, pues, a iros a la calle, a manifestaros por estas reclamas? Efectivamente, el día 6 de mayo haremos una manifestación a la que invitamos a todos los policías y guardias civiles de toda España. La haremos al amparo de Jupsapol, como hemos hecho en todas las manifestaciones que hemos tenido por la equiparación, que es Justicia, Salarial Policial. De la mano iremos Jucil y Jupol, que somos los sindicatos mayoritarios en Policía Nacional y Asociación Profesional Mayoritaria en Guardia Civil. Ya hemos llevado a cabo en todo el territorio nacional más de 200 manifestaciones y concentraciones para pedir un derecho, que es el mismo trabajo, mismo salario y misma jubilación. No entendemos cómo un policía nacional o un guardia civil, a día de hoy, somos los únicos cuerpos policiales que no nos permiten jubilarnos a la edad de 59 años, como hace el resto de los policías de toda España, policías locales, policías autonómicos, y sin pérdida de poder adquisitivo. Nosotros perdemos del orden de 1.000 euros cada vez que un policía se jubila y, bueno, pues es una de las reivindicaciones, como tú bien has dicho, primarias, originarias, por las que nació el movimiento de Jupsapol, Jupol y Jucil, lógicamente. Se está hablando mucho de una crisis de gobierno que podríamos ver en las próximas semanas. ¿Queréis, desde Jupol, que se tendría que aprovechar esa crisis de gobierno, insisto, que es posible, que están ya escuchándose por algunos pasillos, para destituir a Marlaska, al ministro del Interior? Bueno, nosotros no es la primera ni la segunda vez que hemos pedido la dimisión del ministro, porque es cierto que un ministro al que se presupone que es un gobierno del diálogo y de las coaliciones y todo este tipo de argumentarios que tiene el gobierno, pues que solo se haya reunido una sola vez con el, digo, en este caso, con cualquier sindicato de Policía Nacional y de Guardia Civil, pues no lo entendemos. Desde luego, no hemos tenido interlocución en cuatro años con este ministro y la falta de perspectiva, tanto de diálogo como de perspectiva política y reivindicativa que tenemos nosotros, pues nos obliga, poco menos, que a seguir pidiendo que este ministro nos siga al frente del ministerio. Y para concluir, antes hablábamos del principio de autoridad, creo que es algo muy relevante y, por desgracia, estamos viendo cómo, bueno, pues se está aumentando la inseguridad en España, bandas juveniles, bandas latinas, aunque el gobierno no quiera que se tilde o que se califique de esa forma. Bueno, estamos viendo aumento de la ocupación, un aumento de la inseguridad en España. Parece que parte de este, bueno, pues de este problema viene derivado, bueno, pues de ese principio de autoridad que cada vez más se está perdiendo, parece, ¿no? Pues sí, y efectivamente, menos mal que esta reforma, la reforma de la ley de Sebastián no se ha llegado a producir porque hubiera supuesto ya el pollazo final. Nos hubieran quitado prácticamente toda autoridad. Pretendían prohibirnos el principio de veracidad que tiene todo policía en un atestado policial. Pretendían impedirnos el cacheo en vía pública. En definitiva, lo que estamos viendo es que todas las actuaciones van encaminadas desde el propio gobierno, como bien sabes, ya el propio presidente del gobierno nos calificó de piolines, de gasto superfluo. Y el que era vicepresidente les encantaba pegar los patadas. O sea que, vamos, el que era vicepresidente hasta hace dos telediarios. No merece ni un minuto de nuestro tiempo dedicar unas palabras a esta persona, desde luego. Pues nosotros, pues si desde el propio gobierno se insulta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues determinado tipo de ciudadanos que escucha ese discurso político, pues desde luego irán en la misma línea. Si nuestras propias instituciones no nos valoran y no nos respetan, siendo, a pesar de ellos, las instituciones mejor valoradas del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, año tras año, nos vamos alternando en el primero o segundo puesto como las instituciones mejor valoradas del Estado. El gobierno no puede decir lo mismo. Fijaros que tanto es así que ahora están intentando convertir el caso mediador, es decir, una supuesta, se está investigando, trama de corrupción socialista, en el caso cuartel. Es decir, un insulto más, en este caso, hacia la Guardia Civil, pero vamos, desde el propio gobierno de España. Es decir, en vez de defender, evidentemente, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues están cada dos por tres intentando estigmatizarlos. Tanto es así que incluso, insistimos, un caso de corrupción supuestamente socialista, el PSOE de Canarias, veremos la implicación que hay con Nacional, desde luego el Congreso de los Diputados de la Sede de la Sede Nacional, pues parecía que era un centro de operaciones. En cualquier caso, se está intentando ahora, a raíz de eso, pues vilimpendiar a la Guardia Civil, lo cual es alucinante. Efectivamente, desde luego no tiene ningún tipo de entendimiento ni de respuesta por parte del gobierno. O sea, que intenten esquivar y poner el foco mediático en la Guardia Civil, que es una institución valoradísima, con una trayectoria intachable, bueno, pues oye, que haya habido un garbanzo negro no significa que la corporación esté así todo lo contrario. Y vamos, la Guardia Civil, todo el mundo sabe que es una de las mejores instituciones y más valoradas del Estado, que son auténticos profesionales de la seguridad pública y que están al servicio del ciudadano. Y vamos, desde aquí, como Policía Nacional, como compañeros y amigos que tengo en la Guardia Civil, transmitirles nuestro apoyo y nuestra enhorabuena por toda la actividad que hacen hacia todos los ciudadanos. Alon Rivero, Secretario General de Jupol, muchísimas gracias por atendernos y estar aquí en Es Diario. Muchas gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte con vuestras manifestaciones. A ver si tenéis más éxitos y estáis de enhorabuena. Muchísimas gracias y gracias por darnos voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.